Lo dice la Biblia, palabras sagradas que hubo un padre rico y su herencia le dio a uno de sus hijos que quiso apartarse y el padre angustiado su herencia le dio y luego aquel hijo con sus amistades gastando su herencia tan pobre este Dios que ya sin dinero y sin sus amigos buscaba trabajo y su situación y la escuela de la humanidad Pobreza, extremadamente, que criando cerdos, tan pobre se vio, de las algarrobas que yo se comía, que en él estaba hambriento y jamás las comió, y luego que el hijo, pensaba en su casa, pensaba en su padre, que en él queda todo amor, pensaba en su herencia que le había malgastado, que le había llevado a aquella situación. Pobreza, triste y camisbajo, regreso a su casa, y el padre amoroso, herido en tu corazón, la voy en su seno y acariciado, herido querido de su corazón.